Bien, comenzamos con la acción de Fiebre de Golf TV y miren, les dije en el inicio del programa, lo que está siendo claro con el programa de responsabilidad social, es un programa bellísimo en el que las escuelas están recibiendo de manera directa los recursos que cada jugador está pagando aquí y han logrado la remodelación de muchísimas escuelas útiles escolares y eso para los niños, que yo creo que sí, como dije al inicio del programa, si nosotros logramos incentivar a las empresas a que hagan este tipo de cosas, un granito de arena se pone en área de que la educación del país crezca y mejore, esa es la realidad. Con la ayuda de todos nosotros, no podemos dejárselo todo al gobierno, si el sector privado no se incorpora tal como lo ha hecho claro con este tour de golf, es muy difícil porque una sola golondrina no hace verano. Vamos entonces a ver un video que se preparó a propósito de una de las escuelas que se hicieron y esa escuela fue la que recibió mucho más apoyo del tour del año pasado y por eso los niños tenían esa alegría que se les nota, que ustedes verán el video que tenemos preparado para todos ustedes a continuación. Claro, la red donde todo es posible presenta... Nos complace estar aquí, en la comunidad Los Caños Arriba de Llamasá, en la provincia de Monte Plata, donde hemos venido junto a los voluntarios de Claro y a la Fundación Futuro Posible para restaurar una escuela rural. Los trabajos incluyen diversas reparaciones, pero la más importante es la construcción de un pozo que asegurará el suministro de agua potable y así nos aseguraremos de contribuir con la condición de salubridad de los niños y niñas que estudian en esta escuela. ¡Gracias! 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 Esa es parte de la acción que se está viviendo aquí en Corales y ahora nos vamos a ver cómo anda el mundo internacional con las noticias internacionales gracias a Miller. Adelante Laura. Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf TV. El PGA Tour y USA Today Sports firmaron un acuerdo de colaboración en diferentes segmentos de la parte digital de ambas entidades a partir de 2014. Las instituciones intercambiarán estadísticas, leaderboards en vivo, noticias, segmentos editoriales y de parte del PGA Tour le proporcionarán video al site del famoso periódico. El PGA Tour es realmente una de las marcas más prestigiosas en los deportes y han sido unos socios estratégicos maravillosos desde el día de la firma del contrato, dijo Evan Kammer, vicepresidente del mercadeo deportivo del USA Today Sports Media Group. Rory McElroy está demandando a Horizon Sports apenas unos días después de haberse separado de la empresa que manejaba su carrera. La movida se produce luego de que el golfista dejó a Horizon para fundar su propia empresa, Rory McElroy Inc. Un pequeño grupo de personas muy cercanas al norirlandés manejarán la empresa, entre ellos su padre Gary. Representantes de McElroy y de Horizon prefirieron no hacer comentarios sobre el proceso legal. La disputa, según medios irlandeses, tiene que ver con comisiones pagadas por McElroy a Horizon. Ya inició la segunda etapa de la temporada 2013 de la Next Series PGA Tour Latinoamérica. Siete eventos en seis países diferentes definirán quiénes serán los cinco de esta temporada que tendrán el chance de jugar en el WebTap.com Tour en 2014. En estos tres meses de competencia, los jugadores conocerán cuatro campos nuevos y se sumará a Chile como nuevo destino donde todavía no se han jugado eventos de este Tour. Dos dominicanos están presentes en este evento, Julio Santos y Willy Pumarol. Hasta aquí las noticias internacionales Miller. Estuvo con ustedes Laura Olivo. ¡Gracias! ¡Gracias!